Bueno, como uno de mis hermanos necesita una computadora para dedicarse un poco a diseño y edición de video Y pues al parecer la vieja Betsy ya dio lo que tuvo que dar Pues tocará hacer un pequeño upgrade Y para eso pues nos haremos de un par de piezas que he encontrado por Mercado Libre y me pareció que estaban a buen precio Así que con eso vamos a hacer el upgrade y pasar a mejor vida a esta vieja Betsy Recordemos que en un video anterior le hicimos upgrade a una vieja placa que tenía por ahí Y la pasamos a gamer pero pues con el pasar del tiempo ya no dio la talla Y últimamente pues ya presenta muchas fallas a la hora de funcionar Entonces me parece justo que ya la jubilemos Recordemos que contaba con una fuente EVGA de 500W White, no es bronce Tenía un Phenom del 945 Tenía 8GB de memoria RAM en DDR2 que tiene su antigüedad Y como gráfica tenía una GTX 660 Entonces vamos a pasar a ver los nuevos componentes Que es reemplazar en estos que ya no son útiles Como primer componente tenemos el procesador Que pues pasaremos a tener un Phenom que es de la era de los dinosaurios A tener un Ryzen 5 de tercera generación En específico es el modelo 3600 No sé si la cámara lo logra enfocar Me parece que no Ya lo veremos con más detalle después Como memorias RAM tendremos dos sticks de la marca 51 RISC No sé qué tal salgan En la publicación mencionan que son memorias de grado OEM Entonces esperemos que no sean una decepción Y como placa base tendremos una 520M A Pro de la marca MSI Como pasta térmica para el procesador pues tendremos la vieja confiable Una Arctic MX4 Muy buena pasta Me ha servido para muchos ensambles que he realizado Para ayudarnos a hacer el ensamble y desensamble de las cosas Tenemos nuestro desarmador Y como almacenamiento heredaremos el viejo Kingston de 240GB Entonces dicho esto pasamos a quitar las piezas antiguas Bueno para este proceso quizá lo pongo a cámara rápida Así que no perdamos más el tiempo No olvide mencionarlo pero ya es si recordamos en el video anterior le habíamos puesto como disipador un Hyper212 este paso a formar parte de otro equipo como esta ya no estaba en uso pues simplemente le puse uno de Intel sobrepuesto realmente por estética bueno y con esto terminamos de despedir a nuestra vieja placa que durante varios años pues yo batalla para distintas tareas bueno como se trata de un ensamble económico pues la mayoría de cosas son de segunda mano por ejemplo aquí está esta placa por lo que comentó el vendedor pues tenía prácticamente uso de un par de meses así que me imagino que debe estar acá en perfecto estado de hecho la caja viene con todos sus accesorios incluso los cables SATA aún están en sus bolsas trae su lámina que de hecho no sé si ponérsela realmente vamos a sacarla e incluso trae su calcomanía ven esto el logo de MSI trae sus tornillos para las unidades M.2 trae su disco de drivers y poco más trae incluso su manual todavía entonces pasemos esto de un lado no de hecho traigamos la de nuevo porque vamos a ensamblar las cosas aquí arriba para evitar problemas con la estática a ver si en algún momento quiere enfocar la cámara pero bueno bueno vamos a ver el procesador como dije son Ryzen 5 de tercera generación un 3600 no es el G así que si o si va a requerir una tarjeta gráfica bueno por fin quiso enfocar la cámara aquí tenemos 3600 trae incluso su calcomanía todavía y por lo que se alcanza a ver en la parte que recubre el DAI del procesador pues no tiene marcas de que se le haya colocado un disipador así que probablemente ni siquiera se usó este CPU y pues vamos a ver el disipador que va a llevar que va a ser un desktop ya que este CPU realmente no va a requerir gran ventilación aquí está el disipador típico de AMD de las nuevas generaciones este es el desktop de hecho es bastante delgado si me preguntan pero yo tengo el 5600G y realmente es bastante frío y como ven aquí esta pasta térmica que ya trae preaplicada pues ni siquiera se usó una marca de un dedo pero no importa y bueno algo que olvide mencionar es que para colocar este cooler de stock que de hecho le limpiamos la pasta térmica y quedo con esta mancha gris pero no creo que afecte porque ya se siente el metal bueno el detalle es que tenemos que quitar los anclajes viejos del otro cooler de AMD si los vemos están mal puestos el dueño anterior parece que tenía otra ventilación puesta y al volver a colocarlos los puso al revés porque me parece que este anclaje debe quedar hacia afuera pero bueno vamos a quitarlos y están bastante flojos entonces me parece que si el dueño anterior tenía puesta otra ventilación ok entonces vamos a empezar montando el nuevo procesador para colocar los CPUs de AMD recordemos que tienen una flechita que nos indica el sentido y en la placa base también tiene una que ahí se alcanza a apreciar entonces levantamos el seguro colocamos el procesador este baja sin ningún problema y ya podemos cerrar el seguro y listo procesador colocado ahora para colocar el disipador pues ya retiramos los anclajes viejos y este únicamente pues se va a atornillar a donde van los tornillos ok limpiemos un poco con una servilleta para quitar cualquier especie de residuo que pudiera estar no veo, no hay nada y colocamos la pasta térmica nueva entonces vamos a colocar el disipador donde los tornillos queden en su lugar y comenzamos a atornillar después de tener varios problemas con las grabaciones estaba comentando que me gusta atornillar o creo que lo sugieren no recuerdo muy bien por ejemplo abajo a la izquierda, arriba a la derecha luego abajo a la derecha, arriba a la izquierda entonces vamos a atornillar algunas veces puede llegar a ser un poco complicado porque los resortes que sostienen al disipador y que hacen presión a la vez pues oponen bastante resistencia entonces tocará hacer un poco de fuerza pero con cuidado todo saldrá bien vamos a colocar el cable de SPV vamos a poner las memorias ya al final creo que colocaré los precios para que se den una idea de cuánto costó todo este ensamble aquí tenemos los sticks de la marca RIS previamente ya los había abierto así que por aquí se ve estos son los sticks y aquí están las especificaciones a ver si la cámara quiere enfocar esta vez y para nada se quiere enfocar pero acaso son memorias de DR4 y están en la frecuencia de 2666 MHz entonces vamos a colocar un anticarretor de sticks mirando detenidamente creo que esta placa tiene seguros en la parte de arriba pero no en la parte de abajo lo que quiere decir que primero tendremos que introducir la parte de abajo ok procesador y memorias colocadas ahora lo que nos resta es montar la placa en el case y bueno originalmente este case iba a ser para mi computador pero cuando lo pedí no me fijé en un gran detalle y es que la placa que tengo en mi computador es ATX y este que dice es para placas micro ATX entonces pues nos vienen perlas que ese es el tamaño para esta placa antes de colocar todas las piezas pues vamos a hacer las conexiones más importantes para no tener complicaciones a la hora de poner la placa dentro bueno aquí cambie de posición el ventilador porque no me precate que este es el SIFAN y el de acá arriba es el CPU Fan ok estaba a punto de colocar el panel frontal cuando me doy cuenta que esta no no marca en los pines cual es cual entonces procedo a guiarme con la anterior que esta si tiene las nomenclaturas de donde van y solo para confirmar que que si sea podemos ver también el manual podemos ver la dirección de los pines y de que es cada uno ok ahora vamos con el audio ven aquí tenemos audio y por suerte en esta si nos si nos dicen que parte va entonces vamos a conectarlo y me parece que son todos ok entonces vamos a proceder a bajar la placa si bien este case nos da la opción de hacer una mejor gestión de cables la verdad es que a las horas a las que estoy ensamblando esto no me apetece mucho trabajar en ello así que simplemente vamos a colocar los cables donde deben ir y encender la máquina como es el SATA que lo estaba conectando mal va así y empezamos a hacer las otras conexiones que nos faltan y y y y nos restaría colocar la gráfica y bueno aquí las tenemos la 660 y la 290 de de AMD cual es el problema con estos case que tendríamos que poner forzosamente una que sea de dos ventiladores para que quepan y aún así le costaría entrar porque esta de tres ventiladores simplemente no cabe así que pues se va a quedar con la 660 y 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 gestión de cables pues quedó hecho un asco pero no importa y bueno como todo que es gamer lo que no podía faltar es su cristal templado restaría ver si funciona esta copa y parece que lo hemos logrado aquí tenemos la máquina funcionando ventilador del cpu funcionando ventiladores de la gráfica funcionando en el sistema también funcionando entonces vamos a ver ahora con una pantalla vamos a conectarla y ver si nos da vídeo y al parecer lo hemos logrado que tenemos raíz en 5 3600 6 núcleos 12 hilos velocidad base 3,6 gbhz o lo que es 3600 megahertz tenemos aquí la memoria ram que son a 2600 megahertz y son 16 gigas por ahí nos reconoce también el ssd y pues lo único que nos restaría es instalarle el sistema operativo y ver qué tal funciona y bueno aquí tenemos el fornit y tenemos una configuración gráfica en modo rendimiento ya que aún conservamos una tarjeta gráfica poco potente lo único que tenemos en épico es la distancia de visión y como vemos el fornit podemos jugarlo sin mayor problema a una buena tasa de cuadros así que es completamente disfrutable este título y bueno otro juego que no puede faltar para hacer algunas pruebas es el lol tenemos los gráficos al máximo y corre sin ningún problema por encima de los 300 cuadros y bueno para ver los costos de este kit de actualización empezaremos por la placa madre en este caso costó 1100 pesos o lo que es al cambio actual 60 dólares siguiendo con las memorias estas costaron 560 pesos mexicanos o lo que son 31 dólares al cambio y por último el procesador que este costó 2350 o lo que son casi 75 dólares por lo cual esta actualización nos salió en un total de 2970 pesos o lo que son 164 dólares que si tomamos en cuenta el rendimiento que obtenemos por el precio pues la verdad está bastante bien y si tomamos en consideración otros componentes como la fuente de poder la tarjeta gráfica y la unidad de almacenamiento estaríamos hablando ya de un costo total del equipo de entre 6000 o 6500 pesos mexicanos que podemos traducirlo a 360 dólares aproximadamente y sin contar el gabinete que este me ha costado 20 dólares entonces por ese rango de precio podemos armar un equipo así con piezas de segunda mando que ya lo he dicho y lo seguiré diciendo que cuando tenemos poco presupuesto realmente se convierte en una buena opción armar un computador con este tipo de componentes 3 2 3 5 6 10 22 20 23